La salida de pareja salió lenta, Clever Lady al igual que la consentida, Finity Style, se robó el saque por cuerpo y medio en el segundo lugar, en la parte intero, Racket Water, afuera, Monchey, avanzando en el tercero, en el cuarto lugar, viene pasando por la parte del medio, Little Lady, por la parte del centro va avanzando, Clever Lady, adelante se mantiene, Infinity Style, Clever Lady, por la parte de afuera, está presionando en el tercer puesto, a dos cuerpos, Racket Water, Monchey, queda en el cuarto, Infinity Style, mantiene la delantera por medio cuerpo, en el segundo, Clever Lady, en 23-4, entran en la recta final, Infinity Style se defiende, en la parte de afuera, Clever Lady, la está buscando por la parte de afuera, le pidió permiso, y se fue a la punta, cuando faltan 200, adelante está, Clever Lady, mantiene dos cuerpos en la delantera, en el segundo lugar, avanza Marisela con Monchey, adelante se mantiene, Clever Lady, está fácil, mantiene tres cuerpos, Marisela entra, segundo, adelante, Clever Lady, logró la victoria, Marisela llega, segundo, Monchey tercero, después la consentida, Racket Water, Infinity Style, en el último lugar, llega la yegua, número 7, Little Lady, y,